Oh 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 Bustes Tu Mare Mamo paque mi Gata aprenda a los motores Tu Mare Mamo paque mi Gata aprenda los motores Que se prepare que lo que quieres pa' que de Mamita yo sé que tu no te me vas a gritar Lo que me dicen es que te deja llevar No lo que quieres ella sale a vacilar Mi Gata no voy a irtear por que Ella le gusta la gasolina Dale mas capolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella me gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, lo incrimina, no se tiene ni parte en martesina, se asigna la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Se aseina, me dominan lena, agueka, no se tiene ni parte en la comida. Dile asuman no queda adrenalina, cuando me gusta la puxina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. ella le gusta la gasolina